Voy a ver si soy capaz de recordar lo que me han dicho en mi grupo que diga. Voy a hacer un esfuerzo por no salirme del guión y no decir nada improcedente, por lo que luego me puedan tirar de las orejas, señor Pedret. Más allá de la inmensa falta de respeto que me parece ese criterio de falta de confianza en las posibilidades de un compañero y, sobre todo, la pretensión de que algunos no somos capaces de pensar por nosotros mismos, señor Pedret, yo le digo que, desde luego, en mi grupo, en Ciudadanos, jamás bailaremos al son que nos marcan los partidos separatistas, como ha hecho el PSC durante todos estos años. Miren, a algunos, nuestro despertar político, nuestro interés por la política, nos viene precisamente de unos años en los que, recién salidos o prácticamente todavía inmersos en la adolescencia, vimos como un partido de los socialistas de Cataluña, un partido que debería velar por el interés general de España, un partido que debería velar por la solidaridad entre españoles, un partido que debería velar por el proyecto colectivo que es España y que debería estar siempre comprometido con la unidad de España, se entregaba a las manos de Esquerra Republicana, un partido que legítimamente quiere destruir esa unidad, que legítimamente quiere acabar con el proyecto colectivo de España, un partido que, además de todo eso, tiene unas ideas, pues como ha demostrado su líder el señor Junqueras y otros líderes como el señor Eriber Barrera, claramente hispanófobas y claramente despreciativas con el resto de los españoles. Ustedes, sin embargo, tuvieron a bien poner el gobierno de la Generalitat en manos de este partido. Oiga, mire, se lo digo con el tono menos agrio, con el tono menos osco del que soy capaz y desde luego no creo que usted me pueda acusar ni de agresividad, ni de decir una palabra más alta que otra. Pero, desde luego, para muchos ciudadanos de Cataluña lo que ha ocurrido durante todos estos años en Cataluña es una auténtica vergüenza. Ustedes han abandonado a los constitucionalistas de Cataluña para ponerse en manos de los partidos nacionalistas que, además, reparten carnets de catalanidad y ustedes suplican prácticamente de rodillas que les dejen volver a entrar en el consenso nacionalista para volver a abandonar una vez más a los constitucionalistas de Cataluña. El hecho de que el señor Sánchez se reúna hoy con el señor Torra, el expresidente Torra, es la demostración más palmaria de ello. El señor Torra está inhabilitado por la justicia, el señor Torra está inhabilitado por el Tribunal Supremo, por la Junta Electoral Central, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por todas las otras instituciones. Y ustedes, lejos de aceptar esa situación del señor Torra, lo que hacen es rehabilitarle por su mero interés electoral, por su espurio interés electoral. Desde este punto de vista, yo creo que es importante poner de manifiesto que este año o estos dos años de gobierno Torra han sido una auténtica calamidad para los catalanes. La pobreza extrema sigue creciendo en Cataluña. Los niños que estudian en barracones en Cataluña siguen siendo el mayor número de todas las comunidades autónomas españolas. El número de personas en listas de dependencia en Cataluña sigue siendo el mayor de toda España. Y esto, a pesar de que llevamos dos años hablando de cuestiones absolutamente bizantinas que no tienen nada que ver ni ninguna importancia para el conjunto de los ciudadanos de Cataluña. La gente quiere que se les resuelva sus problemas. Por eso, el 1,6% de los ciudadanos de Cataluña es el apoyo que tiene este gobierno a su gestión. El Partido Socialista sigue llamándose a Andana y haciendo ver que no ha pasado absolutamente nada. Que el partido del señor Torra o el partido del señor Junqueras son socios perfectamente confiables, perfectamente fiables y gente, digamos, muy comprometidas con la lealtad institucional. Yo creo que es fundamental que los ciudadanos de Cataluña sepan que este gobierno no va a ningún lado, que es absolutamente insostenible y que los años de proceso nos han condenado a un absoluto, a una parálisis institucional que no tiene precedentes en ningún gobierno de otras comunidades autónomas ni de nuestro entorno democrático más cercano. Por desgracia, este año de parálisis del señor Torra nos ha condenado a los ciudadanos de Cataluña a un aislamiento tremendo, dañino y seguramente de consecuencias potencialmente devastadoras para el futuro de los catalanes. Aislamiento con el resto de España y aislamiento con el resto del mundo. Hace unos años, incluso teniendo gobernantes nacionalistas, el presidente de la Generalitat era recibido por instituciones internacionales, por gobiernos internacionales, casi con honores de jefe de Estado, porque era el presidente de una comunidad autónoma que era punta de lanza de España. Ahora el presidente de la Generalitat no lo recibe absolutamente nadie en el resto del mundo. Y, por supuesto, el resto de España, el resto de las comunidades autónomas ven con enorme desconfianza y desazón a un personaje como el señor Torra que insulta sistemáticamente al resto de los españoles, a una persona como el señor Torra que lo que hace en definitiva es generar división en Cataluña y confrontación con el resto de España. Así que este año de gobierno Torra es un gobierno de parálisis, de desgobierno y un gobierno que nos conduce al desastre. Dejen de blanquear, señores del Partido Socialista, este desastre al que nos han conducido los partidos separatistas. Gracias. Gracias.